Ready, set, arch y respira que vamos hacer 2 baby waves nosotros un dedo vamos a correr haciendo de esta vez y al lado en la pared eso ya habla paracaida y relaja las manos si paracaida se abre bien entonces ya esta bien si abre mas sacamos la reserva y si abre esa masa bien entonces padre no es injusta Gracias.